Arremangala, arremangala, arremangala El baile costeño Arremangala, arremangala, arremangala 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 Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, 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 arremangala Y si les estorban las mesas Las vamos quitando Querrero Michoacán Jalisco Guanajuato Ahora si ya se fue a bailar Durango San Luis Potosí Zacatecas Coahuila Houston, Texas Esta noche Y seguimos Arremangando Y arreempujando ¿Quién se comió el queso? ¿Quién se comió el pastel? ¿Quién sabe de eso? ¿Quién se comió mi queso? ¿Quién se comió mi queso? ¿Quién se comió mi queso? Y que levanta la mano el que tenga hambre ¡Bien! ¿Quién se comió mi queso? ¡No quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Diga el queso! ¿Quién se comió mi queso? ¡No quiero saber eso! ¡Y seguimos! Eran nomás los que vienen desde México ¿Cómo lo están gozando esta noche? ¡Yo no te comí mi queso para mí! ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Para las suegras queridas y los suegros amados del mundo! ¡No quiero tener uno para chuparlo en la semana! ¡Cómo me gustan los pesques de los que venden en Tijuana! ¡No quisiera tener uno para chuparlo en la semana! ¡No quisiera eso! ¡No me gusta eso! ¡No me encanta todo el pesqueso del pollo! ¡No quisiera que mi suegra se volviera lagartija ¡Para chingarme las pedradas y quedarme con sus hijas! ¡No quisiera eso! ¡No quisiera que mi suegra se volviera lagartija ¡Para chingarme las pedradas y quedarme con sus hijas! ¡No quisiera eso! ¡No me gusta eso! ¡No me encanta todo el pesqueso del pollo! ¡No me gusta eso! ¡Otra vez! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La quinceañera arriba, arriba, arriba! ¡Grito! ¡Ay, qué grosero! Y yo quiero escuchar El grito de las mujeres Menores de 15 años No hay Hay muchas No quisiera que Muslera Se volviera un pez bagre No quisiera Eso como me gusta Eso como me encanta Todo es el beso del mollo Caliente, caliente Está caliente Caliente, caliente Qué caliente Si meto la mano Si saco la mano Qué caliente Un A Un A Un A Un A Qué caliente Baitando así Regálame un grito A ver A aquellos que me estaban pidiendo la música Rock and roll ¿Dónde están? Qué caliente Yo ya me estoy empadando Qué tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy empadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con la bola de los chiqueros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quede de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quede de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea de panetero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla bla bla, que wiri 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 Que bla 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 bla, que wiri 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 Y que bla bla bla, que wiri 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 Que bla 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 bla, que wiri 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 ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad Tienes que mover la cintura Las manos y las piernas al bailar El cuerpo hay que moverlo con dulzura Pasito Duranguense como Majestad Majestad de la Sierra Claro que sí Majestad de la Sierra Todos a bailar Majestad de la Sierra ¡Órale! Majestad de la Sierra Pasito Duranguense como Majestad